¿Qué tal muchachonas y muchachones? Espero que muy bien. Este 2023 ha traído una buena cantidad de series coreanas llenas de esos ingredientes de romance. Volverlo un romance, pero entre más avance, mayor será la decepción. Comedia y acción que sé tanto te gustan. Y es por ello que en esta ocasión te traigo 6 series coreanas del 2023 disponibles en Netflix en español. Número 1. Batalla de amor. Una historia de amor fuera de lo común. En ella encontrarás no solo besos, sino que la comedia y la acción se apoderarán de tu pantalla en diferentes ocasiones. Por un lado tenemos a Yao Min Ran, una abogada principiante que trabaja en un bufete. Estos brindan servicios principalmente a personas del entretenimiento. Ella, que tiene una personalidad bastante decidida y aparentemente entrenada por el mismo Jackie Chan y odia perder especialmente ante los hombres, está negada al amor. Y por el otro lado tenemos a Nan Kang Ho, un actor por el cual todas las chicas se derriten al solo verlo. Pero tiene algo que lo hace diferente, pues por situaciones de su pasado no confía en las mujeres. Estos dos se conocen, no de la mejor manera, y tendrán que lidiar con rumores y la opinión pública. Y pues por supuesto con sus propias creencias y actitudes. Pero es en este proceso donde se conocerán a fondo y su historia se desarrollará. Batalla de amor cuenta con 10 episodios de 50 minutos en promedio. ¿Te animas a verla? Lleva solo mucho tiempo. No confío en los hombres. Siempre me cuido de las mujeres. ¿Por qué estoy jugando este tonto juego? Nan Kang Ho no significa nada para mí. Número 2. Black Knight. Esta serie coreana te brindará acción, persecuciones, batallas, disparos y mucho más en cada uno de sus seis episodios. Esta se desarrolla en el 2071, en un mundo lleno de gases tóxicos donde lo más preciado es el oxígeno, y donde los héroes son los repartidores. Sí, los repartidores. Esto se debe a que ellos son los que transportan y aseguran de ladrones los bienes que facilitan la supervivencia de los ciudadanos, que por lo tóxico de este distópico futuro, prácticamente no salen de sus casas. ¿A qué se te parece? A esto se le suma una lucha entre grupos por el desrocamiento de quien tiene el poder, y por supuesto, que está presente la lucha de clases. Si gustas de peleas, persecuciones y un poco de humor, El Caballero de la Noche es tu serie. Y por eso, muchos sueñan con ser repartidores. 3. Ching, abogado de divorcios. Ching Sung Han se especializó en el piano, tanto así que se convierte en profesor de piano en Alemania. Alejado de su familia, tiene que regresar a su tierra natal tras saber de impactantes noticias sobre sus parientes, específicamente de su hermana menor y el hijo de esta, decidiendo luego estudiar Derecho y especializarse en divorcios para poder ayudar a personas, especialmente a mujeres y niños, a afrontar de la mejor manera situaciones parecidas por las que pasaron su hermana y su sobrino. La historia no solo gira alrededor de Ching, sino también de sus dos amigos, de sus pasatiempos y cómo los tres se unen para defender a sus clientes desde un punto de vista más humano. La serie cuenta con 12 capítulos de al menos 60 minutos en promedio y que seguro te dejarán queriendo verlos en una sola noche. 4. Curso Intensivo de Amor. Ellos dos son polos totalmente opuestos, pero aún así, gracias a una serie de sucesos, algo en ellos se enciende. Nan Haesun es una ex atleta nacional de balomano que por situaciones de la vida tiene que trabajar en una tienda de venta de comida y también cuidar sola a su hija. Hay quien intenta ingresar a un curso intensivo de matemáticas y es gracias a esto que conoce al profesor Choi Chi Yeul, un hombre exitoso en su carrera como educador, pero que tiene un trastorno alimenticio que no ha podido superar. En esta historia podremos palpar el romance, el humor y el drama a toda plenitud. ¿Estás preparada o preparado? 5. Doctora Cha Ella fue una vez residente médica durante un año, pero renunció para enfocarse en su familia. Sin embargo, descubre que su esposo, In-No, no le ha sido fiel. Además, contrae hepatitis aguda y necesita un trasplante. Después de enfrentar estas dos pruebas, Cha Yeun-Suk decide regresar al hospital donde las nuevas generaciones de futuros médicos la ven como una persona de otra época. Es trabajo de Cha demostrar su valía en su pasión y encontrarse de nuevo con los retos que se enfrentó alguna vez en su juventud. 6. La buena mala madre Este drama gira en torno a una mujer que tuvo que criar a su hijo sola, debido a que su marido muere. Y es en el proceso de crianza donde Jin Young-Sung se vuelve estricta con su hijo Choi para que pueda centrarse en sus estudios y tener así una buena vida. Pero lo hace de tal manera que su relación va deteriorándose poco a poco hasta que rompen lazos. Pero un acontecimiento ocasiona que un Choi Kang-Hoo adulto vuelva a tener la mente de un niño de 7 años. Y es esto que permite que un sinfín de hechos cómicos y emotivos se den entre madre e hijo. ¿Cuál de estas series has visto o cuál estarás agregando en tu lista de próximas por ver?